Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. Bienvenidos. Paz y alegría, Jesús y María. Sean todos bienvenidos a este subprograma Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Quien les habla ante ustedes una discípula del Señor, Pierina Bolívar. Y quien nos acompaña hoy también en los controles, nuestro hermano Cristian. Recordándoles que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección y la administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Y antes de hablar en el día de hoy, tenemos un tema también muy hermoso, pero antes de entrar en este tema, vamos como la samaritana a beber del agua viva. Y esa agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Nos colocamos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre eterno, tú que derramaste los dones de tu Espíritu sobre el mundo, enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Espíritu de Dios, desciende sobre cada uno de nosotros, desciende sobre cada una de las familias que nos están escuchando, desciende sobre cada persona que va en su carro, desciende sobre aquellos que están haciendo la cola para la gasolina y nos escuchan, descienden sobre aquellos que están en sus sitios de trabajo, desciende Espíritu de Dios sobre cada uno de los sacerdotes y sobre cada feligres que escucha, sobre los inconversos, enciende nuestras almas con el fuego de la llama del amor eterno, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos entregamos también al corazón inmaculado de María, hoy sábado, día del corazón inmaculado de nuestra Santa Madre. Oh amada Santa Madre de Dios, corazón inmaculado, lleno de amor y de gracia, hoy queremos venerarte, hermosa Madre, y poder adorar a nuestro Señor a través de tu corazón inmaculado. Ven Santísima Madre del Cielo, ven a llenar nuestros corazones, ven a cunarnos en tu vientre. Oh Santísima Madre, tú eres esa habitación pura, tú eres esa alma tan pura y tan casta que nos enseña y nos guía. Eres ese faro para poder llegar hasta el corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo. También nos colocamos, hermosa Madre, en el corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Jesús Redentor, del género humano, míranos humildemente postrados ante tu altar. Tuyos somos y tuyos queremos ser. Y para que podamos hoy unirnos más íntimamente contigo, cada uno de nosotros se consagra espontáneamente a tu sagrado corazón. Es verdad que muchos jamás te conocieron y que muchos te abandonaron después de haber despreciado tus mandamientos. Ten misericordia de unos y de otros, benignísimo Jesús, y atráelos todos a tu santantísimo corazón. Amén. Hermoso Señor, tú nos conoces y sabes quiénes somos. Hoy, amado Padre, te quiero entregar a cada persona que escucha nuestro programa, a cada oyente que escucha Radio Natividad. Hoy, amado Padre Celestial, te quiero colocar todas las instalaciones y todas las personas que trabajan aquí y todos los que están escuchándonos en sus casas, para que seas tú, hermoso Padre, quien derrames esa cobertura de protección sobre cada uno de nosotros. Oh, amado Jesús, el buen Padre, el buen Pastor, llénanos de tu gracia, protégenos y cuídanos, Señor. Acúnanos en tu corazón eucarístico. Oh, amado Jesús, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a tocar, en el día de hoy, un tema muy importante. Es el culmen de toda oración. Y es el culmen para la vida de todo cristiano, de todo cristiano católico. Y es la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Qué importante todos estos actos, estos acontecimientos que ocurren, Señor, en cada iglesia, en cada templo. Y mucha gente pasa desapercibida, pasa a lo largo sin tomar en cuenta la importancia, o sea, sin importar tomar en cuenta la presencia del Dios vivo en la Eucaristía. Y en el Sagrario. Pero antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Adora el cuerpo y la sangre de Cristo en la oración. Lo mismo que cuando lo adora en la misa. Muchos, ojalá, y muchos pudiéramos pensar así. Adorar al Señor en cuerpo y sangre cuando estamos en la oración. La fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en ella, ¿qué se recuerda? Se recuerda la institución de la Sagrada Eucaristía. Y es que su origen remonta al año 1208, cuando la religiosa Juana de Carmillón propuso celebrar una fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y buscó ensalzar el sacramento de la Eucaristía, cuyo significado es acción de gracia. Eso es lo que significa en griego y por lo tanto evoca en primer lugar la acción que alude principalmente a la celebración en su conjunto y su despliegue. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático, nuestro, verdadero pan de los hijos. No lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Y Saad fue sacrificado. El cordero pascual inmolado. El maná nutrió a nuestros padres. Dios, buen pastor, pan verdadero. Oh Jesús, ten piedad. Apaciéntanos y protégenos. Y haz que veamos los bienes de la tierra en los seres vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales. Haznos allí tus comensales coherederos y compañeros y santos ciudadanos. Y es que el Señor nos lleva a la Eucaristía para revelarnos a través del Espíritu Santo estos misterios tan reales. Sí, hermanos, nosotros debemos aspirar y tratar de llevar una vida en gracia para poder aspirar el reino de los cielos. Y hoy el Señor Jesús nos lleva en este caminar a través del Espíritu Santo. Porque a través de Él que nos revela estos misterios tan reales de fe dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. Que en el transcurso de tanto tiempo ha sido el centro y fuente de tantos dones y virtudes. Que Dios ha dejado para quienes van a adorarlo y pasan un buen tiempo en la adoración eucarística. Y es que se han dejado inspirar en la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y continúan su obra día a día en la tierra. ¿Cómo? A través de los sacramentos y de la adoración eucarística. A través de los sacramentos. Hay un sacramento muy importante que nos lleva a tener ese estado de gracia. Y yo creo que yo ya he hablado varios programas atrás de este sacramento. Y es el sacramento de la confesión. El sacramento de la reconciliación. El Padre Pío lo llamaba el sacramento de la misericordia divina. Porque es en ese sacramento donde no está el sacerdote. Está el Señor. Viene a tomar lugar del sacerdote para perdonar todos nuestros pecados. Y darnos esa gracia. Volver a ese estado de gracia. Y adorar al Señor en el sagrario. Muchos se preguntarán. ¿Dónde? ¿Cómo? Si el Señor nos perdonará los pecados graves que hemos cometido. Si el Señor los perdona. En su infinita misericordia y amor el Señor los perdona. Muchas veces realizamos actos de reparación. Para poder reparar aquel daño que nosotros hicimos cuando cometimos el pecado. Pero el Señor a través del Espíritu Santo nos va dando esa luz. Esa luz para poder saber de qué modo podemos reparar esos pecados antiguos. Aunque nuestro Señor Jesucristo murió en la Santa Cruz por los pecados pasados, presentes y futuros. Esa fue la victoria que tuvo nuestro Señor sobre el mar. Y los sagrados corazones de Jesús y de María. Nos quieren instruir sobre la importancia y el valor de la adoración eucarística. Esperemos que este programa sirva a ustedes los creyentes y para los no creyentes. Y que el Espíritu Santo les revele este misterio y regresen a la comunión frecuente. Y a la verdadera adoración a Dios. Al único Dios trino y presente en la Eucaristía. Y tengo algunas citas bíblicas. Por aquí que habla de la sangre preciosa del Cordero y de su cuerpo y su sangre. Tenemos para los que los animo, para los que tienen su Biblia a mano. Pueden buscar la Sagrada Escritura y las buscan. O si tienen una libreta, pues anoten las citas bíblicas. Y luego las pueden buscar y hacen sus comparaciones en sus casas. Felices los que lavan sus ropas. Disfrutarán del árbol de la vida. Y se les abrirán las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad eterna. El cielo. En Hebreos capítulo 10.19 nos habla. Así pues, hermanos, con toda seguridad. Podemos entrar al santuario llevados por la sangre de Jesús. Somos lavados por su sangre. Aquí nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesús. La flagelación que Él tuvo, el derramamiento de sangre que hoy nos hace libres y poder entrar al reino de los cielos, poder entrar a la Eucaristía. También podemos vivir ese reino de los cielos aquí en la tierra. Romanos capítulo 3.25 nos habla. En su persona y con su sangre derramada, Dios quiso que tuviéramos un perdón de pecado mediante la fe. Y mire, estamos hablando del sacramento de la confirmación. En Apocalipsis 12.9-11 nos habla. Echaron, pues, al enorme monstruo, la serpiente antigua, al diablo o Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Entonces resonó en el cielo un griterío inmenso. Ya llegó la liberación por el poder de Dios. Reina nuestro Dios y su Cristo manda. Fue arrojado el que acusaba a nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba ante nuestro Dios. Mas ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la valentía con que proclamaron, ya que desprecia su vida y hasta la sacrificó por él. Es importante poder leer la Sagrada Escritura porque gracias a ella nos podemos enterar de muchas cosas. Mucha gente pregunta, ¿y dónde conseguimos la Eucaristía en la Palabra de Dios? Y los invito a que busquen su Palabra, la Biblia, los que están en su casa y los que no, pues, lo pueden anotar. Estamos hablando de Mateo capítulo 26, verso 26. También lo conseguimos en Marcos capítulo 14, del 22 al 26. En Lucas capítulo 22, del 14 al 20. Y lo podemos comparar en el Evangelio de Juan, que Juan ya lo muestra de otra manera, porque lo que son Lucas, Mateo y Marcos son esos evangelios signóticos que significa que hablan los tres, ellos narran los tres de una misma manera. Mas Juan ya no es ese evangelio signótico, sino lo describe de otra manera. En Juan capítulo 6, versículo 51 al 59, y lo comparamos en Primera de Corintios, como lo habla Pablo, en el capítulo 11, del 23 al 25. Leemos la Palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo del reino de mi Padre. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y podemos leer una meditación del libro del Padre Gabriel Amor, que se llama Mi Rosario, es un libro inédito del Padre. Y aquí nos habla de la meditación de cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía, que aparece lo que les acabo de leer. Este discurso provocó el abandono de muchos de sus discípulos. Jesús dice a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Santo de Dios. También los demás apóstoles están de acuerdo con Pedro en reconocer que Jesús, Hijo de Dios, tiene la plena confianza de ellos. Diga lo que diga, pero luego de cuando en cuando, discutiendo entre ellos, se hacen la pregunta. ¿Qué será lo que habrá querido decir el Señor con sus palabras? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entre otras cosas, nótese la absoluta repugnancia de los hebreos al alimentarse de la sangre. Si encontraban un animal ahogado, debían dejarlo para alimento de los animales salvajes, porque juzgaban que la sangre era la sede del alma y de todas las almas que todas las almas debían devolver a Dios. Así llega el día de la última cena. Todos habían entendido que Jesús daba importancia seccional a este acontecimiento. Él sabía que estaba dispuesta una amplia sala con las mesas y los divanes que se usaban para las comidas solemnes. Encargó a los dos apóstoles preparar la cena. Nótese que la cena pascual hebrea no era una gran comida. Todo estaba preestablecido en sus detalles. Las cosas que se debían comer, la posición del cuerpo, las oraciones que se rezaban. Creo que podría definirse como un acto litúrgico en forma de cena. Y en un momento dado de la cena, Jesús asume un ademán serio y concentrado en silencio, con los ojos en silencio. Todos los ojos se fijan en él, toman el pan y lo parte. Da gracias y dice la solemnidad. Tomen y coman todos. Esto es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Los apóstoles en silencio se pasaron cada uno un bocado. Percibían que aquel bocado tenía todo el sabor del pan ácido, usado por los hebreos en los días de la Pascua. Pero estaban seguros de que aquello ya no era solo pan, sino mucho más. Pensaban repetidamente en las palabras. Ofrecido en sacrificio, reflexionaban. Así se sacrifica y muere Jesús por mí, dirá San Pablo. Jesús me amó y murió por mí. Y es que el Señor en la institución de la Santa Eucaristía nos dejó un memorial. Y eso es lo que es la Eucaristía para nosotros. La acción de gracia, el culmen de toda oración. Pero todo lo encierra en la palabra de un memorial. Y antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. La Eucaristía significa que realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, como lo dice en el 1326, por la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Y lo podemos comparar con la cita bíblica de 1 Corintios 15, verso 28. En resumen, como lo dice en el numeral 1327, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Y a su vez, la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. San Sirene. Y la Eucaristía es el culmen de toda vida cristiana. Pero también es importante que nosotros, como lo decía al principio, estemos en estado de gracia. ¿Por qué? Porque bien lo decía en la secuencia del domingo, que era el pan de salvación para aquellos que estaban en estado de gracia. Pero era también la muerte para aquellos que no estaban en estado de gracia. Por eso es que decía, lo comen los buenos y lo comen los malos. Entonces, es importante que haya un arrepentimiento, una conversión de corazón para poder confesar y poder comulgar y estar en ese estado de gracia. Es bueno que en el momento que nosotros comulgamos, somos esos sagrarios vivos donde habita el Señor. Y miren, si nos damos cuenta, indagando y investigando yo por amplios lados en otras partes, me encontré con un material de los nueve coros angélicos de San Miguel Arcángel. Esta devoción es muy hermosa y tanto fue que, pues, lo anoté aquí en mi cuaderno y nos habla de que en torno al trono de Dios están estos nueve coros angélicos. En el primero, conseguimos a los serafines, a los querubines y a los tronos. En el segundo, conseguimos las dominaciones, los principados y las postestades. Y en el tercero, conseguimos virtudes, arcángeles y los felices ángeles de la guarda. Me llamó mucho la atención de lo que investigué, porque decían que, ¿por qué se le dicen felices ángeles de la guarda? Y esos felices ángeles de la guarda son felices. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó la mejor parte. Y esa parte es el cuidar de nosotros, que somos obra del amor de Dios. O sea, nosotros somos ese tesoro preciado para Dios. Y por eso ellos son felices. En el momento de que nosotros convulgamos, estando en estado de gracia, ellos festejan, adoran y alaban al Señor, porque nosotros nos convertimos en esos sagrarios vivos. Y quería, o sea, desviándome un poco del tema, quería especificarle esto de los nueve coros angélicos, porque es bueno que se sepa de que nosotros podremos también recurrir a ellos y que son puestos también al servicio de Dios, o sea, el servicio para nosotros. O sea, en el servicio de Dios y al servicio de nosotros. Y el primer coro, el coro angelical, son los santos serafines. ¿Qué hacen ellos? Arden de amor divino por Dios. Los serafines nos ayudan a entrar en nuestros corazones y a pedir que llegue esa llama viva de la caridad. Se le pide que en nuestros corazones arda el ardiente amor seráfico para amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. O sea, para amarlo con un amor puro. Luego le siguen los santos querubines que contemplan todo el tiempo la perfección del Dios único y trino. Y lo adoran y aman y suplican y le agradecen y suplen lo que nosotros no le amamos, ni le conocemos, ni le adoramos en esos momentos que nos olvidamos de ellos y de el Señor. Los querubines suplen esa falta de adoración, de amor a Dios. Nos ayudan a abandonar la senda del pecado y nos ayudan a seguir firmes en el camino de la perfección cristiana y a pedir ayuda a los santos querubines, hermanos. Tenemos también el tercer coro angélico que son los santos tronos que llevan al Señor y lo llevan siempre y lo portan y ellos meditan la grandeza del Señor. Y estos tronos, santos tronos, infunden en nuestros corazones el verdadero espíritu de humildad. Así que en el momento que nosotros nos sintamos muy soberbios, nos sintamos muy bravos, pues es bueno pedir también a los santos tronos. Luego siguen las dominaciones, las santas dominaciones del cielo que se postran ante el trono del Padre en la tierra. En la tierra, ellos defienden el soberano dominio de Dios. Estos ángeles están en la tierra y defienden los sitios consagrados. Así que también si tienen sus casas consagradas a Dios, las dominaciones protegen sus casas también. Invoquen también o órenle al Señor para que tenga esa intercesión de los santos dominaciones para que protejan sus casas y ayuden a dominar sus pasiones. También tenemos el santo coro de los principados que cuidan de las parroquias, cuidan de las iglesias y ellos infunden en nuestros corazones el espíritu de la obediencia. Y esos principados, hay un dato muy curioso, que en cada, y miren hermanos, que eso lo conseguí también en otro libro de Santa Fustina, y nos dice que cada iglesia tiene un ángel custodio. Es bueno que cada vez que nosotros entremos, lo he observado en varias feligresías, no muchas, pero sí lo he observado, de que ellos se arrodillan en toda la entrada de la iglesia. Ya les explico por qué. El santo cura de Ars se arrodilló antes de entrar, porque fue y le preguntaba perdido, él no sabía dónde estaba para poder conseguir la parroquia donde le tocaba a él. Y ellos le preguntaron, él le preguntó a los niños, y los niños le dijeron que en toda la entrada, donde había unos árboles, tenían que seguir derecho, pero que en toda la entrada empezaba la parroquia donde él iba a estar. Y él se arrodilló y le pidió permiso al ángel custodio, o sea que el custodiara la parroquia, de que lo dejara pasar y que le ayudara a llevar el amor de Dios a esa parroquia. Solo así él pudo seguir, y lo he observado en mucha feligresía. Es bueno arrodillarse a la entrada de la iglesia, a la entrada del templo. Si es verdad, adorar al Señor principalmente, pero pedirle permiso al Señor para pedir permiso al santo ángel que está cuidando, ese principado que está cuidando la iglesia para poder entrar. O sea, hay un ángel custodio cuidando cada sagrario, en cada iglesia. O sea, qué cosa más hermosa. O sea, me pareció tan bello. También tenemos el sexto coro, que son las santas potestades. ¿Y qué hacen las santas potestades? Descubren a los demonios. Ellos ayudan a descubrir cuando hay problemas en la parroquia, cuando hay problemas en la casa, cuando hay problemas que nos están sucediendo a nuestro alrededor. Y son las santas potestades los que revelan por medio del Espíritu Santo a saber que esos problemas hay seres oscuros detrás, o sea, los mismos demonios. Y es bueno pedirle en medio de los problemas a ellos que nos ayuden a discernir. Nos sostienen cuando hay un problema fuerte y también nos da el discernimiento. También tenemos el séptimo coro. Tenemos también los arcángeles. En el octavo son los operadores que manejan, ellos protegen, ellos manejan las maravillas y protegen el alma de los ataques del demonio. También tenemos los arcángeles, que son nuncios en misión de gran importancia para Dios y perseveran en la fe. O sea, ellos nosotros podemos pedirle, mire que el santo Padre Pío decía que nosotros estamos desperdiciando esos nueve coros angélicos que Dios nos estaba regalando. Y luego, por último, nos quedan los ángeles de la guarda, los felices ángeles de la guarda, como ya los dije de un principio, ellos les tocó la mejor parte porque les tocó cuidar a su creación, a la creación amada de Dios, o sea, a nosotros. Por eso, aquellos que se sientan infelices, aquellos que se sientan no amados, aquellos que se sientan que no valen, que su vida no valen, eso es mucha mentira del malo. Nosotros valemos mucho, tanto fue que valemos, o sea, nosotros somos tan valiosos que Él murió en la cruz por nosotros y no conforme con eso nos dejó a la Santísima Virgen y no conforme con eso nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó este nuevo coro angélico y nos dejó a los santos ángeles de la guarda que ellos nos vigilan noche y día y si muero en gracia, me protegerán y ejercerán custodia en la vida presente y luego nos llevarán al cielo. Miren la importancia de estos nueve coros angélicos que podemos conseguirlo con la coronilla de los nueve coros ángeles de los ángeles que es la coronilla de San Miguel Arcángel que como viene conformada la camándula son nueve coros angélicos y cada una corresponde a tres cuentas que son un en la cuenta blanca más grande, el Padre Nuestro, tres Ave Marías y un Gloria. Al final tiene cuatro cuentas que son cuatro Padre Nuestros, uno a San Miguel, uno a San Gabriel, otro a San Rafael y el último a Nuestro Santo Ángel de la Guarda. Entonces, hermanos, que nosotros que estamos cerca del Sagrario no se nos olvide que, por cierto, ayer que fue también la consagración al Corazón Eucarístico de Jesús, hay alguien que nos está custodiando aparte de Nuestro Santo Ángel de la Guarda y es San Miguel Arcángel. No dudemos en pedirle a él, no dudemos de aprendernos ese exorcismo pequeño que nos han enseñado tanto y de estar rezándolo todo tiempo. Ahorita en estos últimos tiempos donde nuestro mundo se mueve muy desordenadamente, donde nuestro mundo afuera es un desorden. San Miguel Arcángel nos ayuda y es el fiel custodio que también, pues como lo dice su oración, quien como Dios, nadie como Dios. Él es el que está presente haciéndonos recordar la grandeza de Dios y custodiándonos a cada uno de nosotros. La iglesia nos insiste en que todos debemos tributar la máxima veneración a la Santísima Eucaristía y pues la Eucaristía es la más importante de todas las devociones. Pues el Señor lo llena todo, lo abarca todo, es ese Alfa y Omega. Entre todas las devociones, esta es la única, es la de adorar a Jesús sacramentado. Es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros es un pensamiento de San Alfonso María de Ligorio. En la carta del Papa Pablo VI consta en su encíclica Misterium Fidei del 13 de septiembre de 1965 nos dice Los pastores de las almas, o sea, los sacerdotes, deben exponer la doctrina sobre este sacramento inculcando con diligencia a los fieles. Esto es una obligación, o sea, es deber de nuestros sacerdotes colocar al Santísimo y en adoración. ¿Cómo podemos adorar al Señor? Pues muy fácil, también podemos adorar los arrodillados, podemos adorar los postrados, podemos adorarlo con nuestro corazón. La adoración al Santo Sacramento se hace en el espíritu, el alma de la persona, porque los sentidos físicos, materiales, son limitaciones. En cambio, los poderes del alma son los que funcionan. Y bien, hermanos, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí con su programa Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Les voy a dejar un audio de una breve reflexión y de milagros eucarísticos que creo que les va a interesar. Dios se manifiesta en el Santísimo Sacramento a todos los hombres de todo el mundo y de todas las épocas. Se revela indefenso y a la vez con todo su poder. Y en numerosas ocasiones, Jesús sacramentado se ha presentado de formas extraordinarias. Los milagros eucarísticos más frecuentes son aquellos en los que la hostia consagrada se convierte en sangre visible. En otros milagros, la hostia se mantiene incorrupta durante cientos de años. También encontramos aquellos en los que la hostia se ha expuesto al fuego pero no se ha quemado. En otros milagros, las hostias han levitado, desapareciendo y reapareciendo en iglesias o salvando comunidades o a personas enfermas. Hay anécdotas de milagros eucarísticos desde los principios del cristianismo y que siguen ocurriendo hoy en día. Aunque no todos han sido comprobados científicamente, hay muchos que sí lo han sido. Uno de los milagros más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico ocurrido en una iglesia de la capital, en donde se había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanquinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, traumatizado o golpeado, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservando sus células con vida. El laboratorio informó además de que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo El material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento en que se tomó la muestra. Es más, el corazón había estado bajo estrés severo como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Algo parecido ocurrió en Venezuela el 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción. El padre Oti Ossa celebraba la Santa Misa en la capilla del Santuario de Betania. Al momento de la consagración, la Sagrada Hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido. Partí la hostia en cuatro partes. Cuando miré el platillo, no podía creer lo que veían mis ojos. Vi una mancha roja formándose en la hostia y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado, a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en laboratorio, comprobándose que es sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos. En el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, también se conserva una sagrada forma, todavía incorrupta, después de casi cinco siglos y que se puede visitar. Esta fue profanada por un soldado protestante en la Catedral de Gorkum, en Holanda, en el siglo XVI. Tras pisar las formas que se guardaban en el sagrario, esta que se custodia en el monasterio aparece con tres roturas producidas por los clavos de la bota del soldado y de las cuales brotó sangre, según los primeros testigos. Tras un recorrido por distintos puntos de Europa, llegó al monasterio del Escorial donada al rey Felipe II por el emperador Rodolfo II de Austria. Otro caso similar tuvo lugar en la misa de Navidad de 2013, en Leñica, Polonia, cuando una hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la comunión en el santuario de San Jacinto. La hostia fue recogida y colocada en un recipiente con agua para que se disolviera. Sin embargo, una vez en el agua apareció en la hostia una mancha roja de textura singular que hacía pensar en tejido humano. El entonces obispo de Leñica, Stefan Sicci, instituyó una comisión para investigar lo sucedido con la sagrada forma. En febrero de 2014, con el permiso de la diócesis, un fragmento de hostia con aspecto de tejido ensangrentado fue retirado y colocado sobre un corporal. Después, fueron recogidas muestras para analizar en laboratorios de diferentes institutos forenses. Los médicos de los departamentos de medicina consultados verificaron que los fragmentos recogidos contenían células del músculo estriado transversal semejantes a las del músculo cardíaco. Otro ejemplo de milagro eucarístico sería el que presenció San Juan Bosco. En 1848, en Italia, el santo estaba celebrando una misa a la que asistían 360 jóvenes, cuando se dio cuenta de que solo tenía ocho hostias. Sin embargo, se produjo una multiplicación milagrosa y con ellas pudo dar la comunión a todos. En el milagro de Asís de 1240, Santa Clara libró a las hermanas de su comunidad de la amenaza de los soldados sarracenos que habían llegado hasta el claustro del convento. Lo logró alzando frente a los soldados el santísimo sacramento, al tiempo que imploraba de éste el auxilio inminente que necesitaban. Desde el tabernáculo pudo oírse una voz que decía yo te protegeré siempre y a la petición de la santa de que protegiera también la ciudad añadió tendrá que soportar dificultades pero será defendida por mi protección. Fue así como los soldados retrocedieron y abandonaron el convento. Ante todo los milagros eucarísticos son una prueba más para el ser humano de la presencia del amor de Dios. El corazón literalmente expresado en los milagros eucarísticos se manifiesta en carne y sangre con el propósito de traer fe y esperanza a quien más la necesite. Queremos espero que les haya gustado les haya meditado esta importancia de la eucaristía de saber que tenemos a nuestro señor jesucristo vivo y real en la santa eucaristía en sus dos especies en el cuerpo y la sangre y pues ya ha llegado el final de nuestro programa recordándoles que estamos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección y la administración de la virgen maría de jerusalén sagrados corazones unidos de jesús y de maría triunfen y reinén amén